Como saben, una de las series más esperadas de este año 2022 es Stranger Things temporada 4, siendo que hace poco más de un mes llegó la primera parte, y realmente dejó a todos los fanáticos con ganas de ver más episodios, y por suerte ya no falta nada para conocer el desenlace de todo esto. Por lo tanto, aquí te diré el horario de estreno de la parte 2 para algunos países, así que atento a todo esto si quieres ser uno de los primeros de ver esta nueva parte. Dicho eso, ahora sí he bravo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero empecemos mencionando la fecha de estreno de la temporada 4 parte 2, siendo que los nuevos episodios de Stranger Things estarán llegando el día 1 de julio de este año 2022, es decir que estamos a solo horas de conocer el gran desenlace de esta nueva temporada, y desde ya se anticipan muchas pérdidas en los personajes principales. Ahora bien, si tú quieres ser uno de los primeros en ver esta nueva parte, aquí te dejaré los horarios de estreno para algunos países, así que prepara tu alarma si quieres evitar todos los spoilers. Para los países de México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, el estreno de los nuevos capítulos de Stranger Things estarían siendo a las 2 de la madrugada, es decir que solo tienen que pasar un par de horas del día 1 de julio para que puedas ver el nuevo contenido. Recuerda que esto puede variar dependiendo tu localidad exacta, aún así atento desde las 2 am. Para los países de Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, el estreno de la temporada 4 parte 2 estaría siendo a las 3 de la madrugada, esto según el horario de zona central, así que tendrás que madrugar para ver los nuevos episodios de Stranger Things. Para los países de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el estreno de la temporada 4 parte 2 estaría siendo a las 4 de la mañana, es decir una hora después de los países mencionados anteriormente. Del mismo modo tendrás que madrugar para ver todos los nuevos episodios de esta nueva temporada. Para los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, el estreno de Stranger Things temporada 4 parte 2 estaría siendo a las 5 de la mañana, un horario casi perfecto para levantarse totalmente descansado y empezar el día viendo esta nueva temporada. Y para España, el horario de estreno estaría siendo a las 8 de la mañana, es decir que podrás ver los nuevos capítulos de Stranger Things mientras tomas tu desayuno, así que sin duda es uno de los mejores horarios para ver todos los capítulos de esta nueva parte. Y bueno con todo esto llegamos al final de los horarios de estreno de Stranger Things temporada 4 parte 2, sin duda ya no falta nada para conocer los nuevos episodios, los cuales únicamente son 2. Yo seguramente me voy a despertar en la madrugada para ver las 4 horas de duración de esta nueva parte. Recuerda regresar cuando termines de ver esta parte 2 ya que seguramente esté hablando del final de esta temporada. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de Stranger Things temporada 4 parte 2, estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.